No solamente ha ganado en peso con el vestuario y en crédito con la afición, otra cosa que Zinedine Zidane ha ganado es un buen puñado de galones en el club. Sin que nadie se haya dado cuenta o lo haya permitido, la situación con Kepa ha demostrado que Zizou tiene más ascendencia con los asuntos de despachos de lo que cabía esperar por todos. Hasta tal punto que ha forzado al Real Madrid a un ridículo más en una operación tremendamente sencilla desde la posición blanca. Se empeñó en negarlo públicamente hasta tres veces para que el club y el vestuario tuviesen bien claro cuál era su postura. Yo no necesito un portero, de momento no quiero a nadie, no quiero a nadie, a nada, a nadie y ya está. Mientras el Madrid se movía para acelerar el fichaje de Kepa, el entrenador seguía afirmando tajantemente que no va a haber fichaje. ¿Por qué? Porque estoy contento con mi plantilla. La defensa implícita en estas declaraciones de su actual plantilla le refuerza en el vestuario, con lo que obtiene un plus frente a las altas esferas del club. Tanto que Zizou ha terminado por ganar ese pulso que comenzó con sus negativas en rueda de prensa. Yo no te voy a decir la discusión que nosotros tenemos. El pulso cayó del lado de Zidane y a Florentino no le ha quedado más remedio que claudicar ante quien se lo ha ganado con títulos. Con la paciencia del respetable a pesar de los malos resultados y con el respeto de la plantilla que cerraría filas ahora mismo en torno a él. Mucho peso específico adquirido, quizás más del que a Florentino le gusta que tengan sus entrenadores. Poco a poco puede que sin haberlo buscado y sin que se lo hayan permitido tampoco, pero fruto de las circunstancias, Zidane ha ido ganando poder dentro del Real Madrid.